Este es don Luis Bolívar, habitante del barrio Miramar Frontera de la capital araucana, quien resultó golpeado con una macheta por parte de los manifestantes en el barrio Primero de Mayo. Para este ciudadano, el único pecado fue haber pasado por la vía donde tenían bloqueada un grupo de ciudadanos. Por donde ellos tenían bloqueado, o sea, para pasar para allá no dejan pasar la gente ni de a pie, nada, no dejan pasar. Entonces eso es muy feo ahí porque entonces uno que va a comprar no puede salir de pasar por ese sector porque lo agreden. ¿Y él lo agredió con una macheta? Con una macheta, una peinilla. Don Luis Bolívar en el día de hoy instauró la respectiva denuncia contra la persona que lo agredió con una macheta. Pues la estoy colocando en este momento porque allá el día ese que me llevaron para allá, entonces no dijeron que era virtualmente. Yo no tengo internet, yo no me toca buscar por otro lado. Los habitantes del barrio Primero de Mayo siguen con el bloqueo exigiendo los kits de mercados. Está bloqueada la vía, si ustedes van y miran y ahorita le colocaron más todavía, más, 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 más bloqueo. Y es que no lo dejan pasar ni a pie ni en nada. Las autoridades del municipio de Arauca identificarán la persona que agredió con una peinilla a un ciudadano para poderlo judicializar.